El diario Levante publica hoy una nueva imagen de un miembro del PP exhibiéndose con símbolos fascistas. Se trata, según este periódico, de una chica de nuevas generaciones del partido en Valencia, posando con la bandera franquista. Con este caso son ya seis este verano los miembros de nuevas generaciones que cuelgan en las redes sociales imágenes así. El Partido Popular ha dicho en varias ocasiones que quienes defiendan la bandera preconstitucional o exhiban símbolos franquistas no merecen pertenecer al partido y asegura que expulsará a estos militantes.